Este es el sello de mi país, Salay 100% Boliviano. ¡Vamos a bailar! Como te extraño, mi querida Bolivia, pero muy pronto volveré. Porque en Bolivia y el mundo se baila este ritmo. Por todo el amor, para aquí mi Cholita. ¡Vuelve el carampeo! ¡Así! ¡Fap, bateu! ¡Fap, bateu! ¡Gracias! 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 Salay, 100% boliviano ¡Vamos a bailar! ¡Fuerza! ¡Y seguimos apagando! ¡Gracias! ¡Gracias!